Muy buen día traders, Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, el día de hoy hablando sobre apalancamiento. Esto es un tema muy interesante y yo sé que la mayoría de ustedes lo están usando y lo pueden usar para poder progresar en el tema de las inversiones, especialmente con el trading. Les voy a dar la definición y también les quiero hablar un poco sobre los riesgos de usar el apalancamiento en unos mercados en cambio de otros. Primero que todo para poder definir la palabra de apalancamiento es cuando estamos prestando el dinero de una persona o usualmente de un banco, por ejemplo, lo prestamos de Bancolombia o el Banco de México, a donde sea, de 10, 20, 30% y usamos ese dinero para invertir en los mercados o invertir en un negocio. Después hacemos una rentabilidad mucho más alto. Disculpa que me estoy trancando, ustedes saben que soy de Estados Unidos. Entonces prestamos el dinero, lo invertimos y hacemos una ganancia mucho más alta de 20, 30, 40, 50%. Eso es el apalancamiento. Ahora, una de las cosas que debemos aprender y deberíamos saber es que el mercado de acciones y el mercado de Forex estamos prestando ese dinero y pagando unos intereses en ese dinero. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso por la razón que obviamente como estamos prestando ese dinero vamos a deber ese dinero si vamos a perder. Obviamente todos los traders en el mundo, emprendedores también tienen situaciones a donde perdemos dinero. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado porque si estamos prestando ese dinero para invertirlo y lo perdemos vamos a tener que tener ese dinero más el préstamo y los intereses. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En cambio, el mercado de futuros es algo a donde el apalancamiento está construido adentro del contrato, adentro de la posición. Entonces no tenemos que prestar el dinero para poder invertirlo. Entonces como el mercado de futuros viene de los contratos de commodities, de productos de granjeros, maíz, petróleo, todo lo demás, ese apalancamiento ya está construido dentro del contrato. Entonces con solo 500 dólares tenemos un requisito de operar. Podemos hacer entre 50 a 100 dólares por cada dólar que sube el mercado. Entonces es importante poder entender eso porque la mayoría de los comisionistas, la mayoría de los corredores que ustedes tienen le van a decir que pueden usar ese apalancamiento, pero tienen un poco de cuidado, especialmente cuando están haciendo el trading, como el mercado puede subir o bajar, porque cuando esa posición va contra la posición que nosotros tenemos, obviamente podemos tener mucho más dinero o quebrar una cuenta, que eso es la última cosa que quieren hacer. Yo considero que el mercado de futuros es el mejor mercado que podemos operar, por esa razón, por ese tema del apalancamiento. Entonces les sugiero que buscan, por ejemplo, usar una plataforma gratis para poder empezar. Siempre sugerimos usar la plataforma que se llama Ninja Trader y ahí pueden bajarla gratis y usarla a Atragasis para que puedan empezar a operar. Cualquier otra duda nos avisan. Les voy a dejar acá con la vista hermosa del país de Australia y hablamos pronto. Hasta luego. En trabajos que te ayudan a viajar. Permítame, si no digo todo bien, soy de Estados Unidos. Estoy viajando y trabajando por el mundo por casi 13 años. Yo específico...